Bueno, en estos momentos está despidiéndose ya, cediendo la puerta final. Un abrazo, Pedro. Gracias por todo, Pedro. Estamos con usted, Pedro. Vamos bajando raudamente las escaleras. Bajamos raudamente, seguramente la imagen no es la ideal. Pero dadas las circunstancias y las premuras del caso, de allá se aleja nuestro candidato. Futuro presidente de la República, el doctor Bordaberri. Yo estoy acompañando conjuntamente con el diputado Juan Ángel Vázquez. El doctor Bordaberri seguramente dejó su vehículo a cierta distancia del local. Y recorrió parte de la avenida 18 de julio, por donde nos estamos trasladando precisamente en este momento. Ya de regreso y en busca de su vehículo, para seguramente cumplir con otras muchas obligaciones. Que tendrá en este día, jueves 13 de diciembre del año 2012. Abandonamos por un momento la avenida 18 de julio. Estamos descendiendo por una de las laterales. Ya casi anocheciendo aquí en la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay. Aquí está el vehículo de Bordaberri. Estamos llegando a él. Se le va a hacer entrega por parte de unidad vallista. Ha sido una jornada, en mi humilde opinión, altamente positiva. Y agradecemos al doctor Bordaberri el hecho de habernos acompañado. Un abrazo, Pedro. Gracias, igualmente. Gracias.